No tengo miedo, vayan a hacer carajo todos ustedes. De esta forma el diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce denunció que el gobierno de Luis Arce, a través del Ejecutivo, ordenó investigar a los líderes evistas a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, iniciando así una persecución. Muchos de nosotros que nos identifican como el ala radical, el ala evista, que por supuesto nos sentimos orgullosos porque nunca vamos a traicionar ni traicionaremos nuestros principios ideológicos. En ese sentido, lamentablemente, el órgano ejecutivo que está al frente ha tomado la decisión política de perseguirnos, de acosarnos, de amedrentarnos, de intimidarnos. Por esa razón han instruido, seguramente a través del Ministerio de Justicia, a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, para que puedan investigar, investigarnos, de los que tengo la certeza, a Evo Morales, a Nelson Cox, de Cochabamba, a Héctor Arce y otros colegas diputados, para ver cuánto de patrimonio tenemos, cuántos bienes tenemos registrados, en el caso de los tres en la ciudad de Cochabamba, en virtud a que hemos sido críticos a esta gestión de mediocridad de varios ministerios, corrupción alarmante en varios ministerios, hemos denunciado de manera firme, en total hasta hoy, 13 denuncias al Ministerio Público que están en proceso de investigación, 5 denuncias a la Contraloría General del Estado y 6 denuncias al Ministerio de Justicia, a través del viceministerio de Transparencia. Es nuestro trabajo, para eso nos paga el pueblo boliviano. Asimismo, el diputado del ALA, que apoya a Evo Morales y sus críticas al gobierno, además de asegurar que esta persecución se debe a su trabajo fiscalizador, anunció que el mismo solicitará que se levante el secreto bancario para demostrar que no oculta nada. Y queremos decirles, Héctor, desde acá, a varios ministros que hoy han tomado la decisión de acosarnos, intentar amedrentarnos, perseguirnos, que no les tenemos miedo, que no les tengo miedo. Voy a iniciar el día de hoy el trámite para denunciar al secreto bancario, como primera medida, porque no tenemos nada que ocultar. Segundo, vamos a seguir realizando nuestro trabajo de fiscalización a las diferentes unidades que dependen del órgano ejecutivo. No nos van a asustar, no nos van a amedrentar. Tercero, ministro Lima, a la UIF, es más, a la licenciado, a la doctora Ana María Morales, desde acá le hablo, venga conmigo, le voy a llevar, ¿qué tengo? ¿Desde cuándo he trabajado? Le voy a mostrar todo lo que tengo. Por tanto, no tengo miedo, vayan a hacer carajo todos ustedes. Por tanto, no tengo miedo, vayan a hacer carajo todos ustedes. Además, Héctor Arce revela cómo habría el Poder Ejecutivo iniciado este plan a través de las carteras de justicia, el viceministerio de autonomías y un secretario municipal de Cochabamba. La semana pasada se ha reunido Álvaro Ruiz, viceministro de autonomías, el ministro Lima, un tal Dulfredo, que es un pupilo del ministro Lima, con el secretario municipal Mauricio Muñoz en Cochabamba, donde han planificado precisamente para amedrentarnos, acosarnos, intimidarnos. No les tenemos miedo. Hoy persiguen a los diputados por hacer su trabajo, y no persiguen a estos delincuentes que están robando en competencia en varios ministerios. A ellos no persiguen. En el día, la alcaldía de Cochabamba ha emitido los informes a la UIF. Y no les tengo miedo, no les voy a tener miedo nunca. UIF. ¿Qué es eso? Mojes plá Yamato. ¿Qué es lo que HEP ¿Qué es lo que HEP ? Yo les voy a tener miedoohuera. ¿Qué es lo que HEP ? Cosиход out. En el día me Talebra.